¿Sabías que hay detrás del G-20? Del 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2018 se realiza en Buenos Aires la reunión del G-20. En el fondo no es otra cosa que la reunión de los mandatarios de los países más poderosos para acordar sobre algunos temas comunes. No obstante, para los débiles o pobres como Argentina hay una agenda previa que la conforman los llamados grupos de afinidad. Estos grupos son los encargados de elaborar las conclusiones para ser presentadas a los líderes durante sus reuniones. Así se arma un show mediático, un acting y se exponen como un reclamo prioritario de la sociedad civil del país anfitrión. Sobre todo quiero agradecerles por estar hoy acá. Estar acá para construir consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. Si repasamos estos portales de la prensa argentina, vemos cuál era y es la verdadera preocupación de estos grupos de afinidad que vinieron desde afuera. Este informe que reproducimos revela cómo Kissinger y Soros impulsan desde hace tiempo una estrategia para despoblar a los estados o naciones ricos en materias primas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es tan así que el gobierno de Macri acaba en endeudarse por 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar estos temas, especialmente lo que se llama la perspectiva de género. Así se menciona en el punto 4 del temario del G20. El servilismo llega a que se contraiga el crédito antes de ser tratado por el G20, lo que demuestra una vez más la mentira atrás de todo ello. Por otra parte, el G20 construye una falsa disidencia para controlar su propia oposición. Aquí vemos a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner presidiendo la llamada Contra Cumbre, organizada por CLACSO, organismo dependiente de la UNESCO y de Neto Corte Abortista. Vemos en la página web oficial de Open Society de George Soros, quienes son sus aliados confiables en Argentina. Están todos los que impulsan la anticoncepción, la educación sexual, el aborto, el mal llamado matrimonio igualitario y la agenda de género. Están todos los que impulsan la anticoncepción, la educación sexual, el mal llamado matrimonio igualitario y la agenda de género. Están todos los que impulsan la anticoncepción, la educación sexual, el mal llamado matrimonio igualitario y el mal llamado matrimonio igualitario. Mauricio Macri, al igual que Cristina Fernández de Kirchner, Miguel Ángel Pichetto o Sergio Massa, se encuentran totalmente subordinados a este plan contra los niños y la familia natural. La disputa de ellos, todos millonarios, sin conocerles otra actividad más que haber trabajado para o con el Estado, es ni más ni menos que por el gerenciamiento de este plan. Sin embargo, desde que ellos han gobernado, un tercio de la población se encuentra en la miseria. Hemos llegado al extremo de tener al 50% de los niños argentinos con la pobreza y encabezar la lista de uno de los países con mayor inflación en el planeta. Nuestra deuda externa, desde que se inició lo que llaman democracia, pasó en 1983 de 44.000 millones de dólares a 340.000 millones de la misma moneda al día de hoy. El pago de intereses de esa deuda, declarada ilegal por la justicia argentina, en el célebre fallo del juez Jorge Ballestero, ocupa hoy el primer rubro de presupuesto argentino que el Congreso le aprobara a Mauricio Macri. Sin embargo, el G20 se reúne principalmente para que aceptemos la perspectiva de género. Esta farsa ha quedado al desnudo. Millones de argentinos ya han dicho que no aceptan esta forma de colonialismo moral, político, económico y cultural. Las calles de más de 200 ciudades de nuestro país han sido testigos de esto. Por más que la gran prensa lo oculte, Argentina resiste y no podrá ser dominada por una casta de políticos traidores. A pesar de sus anhelos progresistas y globalistas, el plan no les dará el resultado que esperan. Argentina resiste, tiene familias dispuestas a defenderse y merece otra cosa. La victoria de nuestra patria es indetenible. La propaganda nunca podrá vencer a la realidad.